¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Reto 4 Elementos? Episodio de eliminación, episodio del día jueves 27 de septiembre. Y es que un hombre y una mujer se nos van a ir, van a dejar la competencia tal y como lo dijo Monce. Entonces, pues vámonos paso a paso. ¿Quiénes son los equipos involucrados para no perder costumbre? Los comediantes y los renegados son los que se van a enfrentar en un duelo. ¿Y un hombre y una mujer se van a ir? ¿Serán del mismo equipo? No lo sabemos. ¿Puede ser uno y uno? Claro que sí. Entonces, pues la verdad es que vamos a analizar. Esto solamente es como que una interpretación, un análisis. No es 100% confirmado. Pero dado a lo que vemos y basándonos también en estadísticas, cosas así, pues podemos decir que los comediantes llevan las de perder. Y es que pues bien enfrente tienen a los renegados. Quienes yo creo que pues Irving y Maribel son los elementos más débiles. Vamos a decirlo así, Maribel, por su carácter. Porque a veces pues sí llega a tener unos destellos nada más. Su regularidad también. Y pues Irving es muy ágil, una bala como lo dice el buen talavera. Pero le ha costado bastante en la puntería. Entonces, pues ellos llevan la de perder. Pero pues ¿quién sería? Hay spoilers, rumores ahí circulando. Primero empezaron con Maribel. Dijeron que ya estaba afuera. Así es que ella es candidata a salir. ¿Por qué? Por los spoilers y por lo que es débil. Y del otro lado de los comediantes, perdón, pues se menciona mucho la salida de Lady Flammer. Aunque Lady Flammer la veo más fuerte que la otra chica. La verdad les voy a ser sincero. Pero pues también es candidata a salir debido a los spoilers, los rumores que andan ahí circulando. Y recuerden que cuando el río suena, es porque agua lleva. Y pues del lado de los hombres, la verdad, Salame, pues es yo creo que el más fuerte de los comediantes, vamos a decirlo así. Y pues talavera, la verdad, él mismo tenía miedo. Por eso fue su enojo, su coraje con Salame, porque no le pusieron seriedad al inframundo. Y pues yo creo que él es candidato a salir. Con el que lo pongan, pues la verdad, le va a sacar la pista entera. En una de esas hay un enfrentamiento entre talavera y Salame, podría ser. Y pues entre ellos mismos se tendrían que dar cuello. Es lo que pasaría. Así es que entonces, poco a poco y paso a paso, podemos decir que talavera se nos va a ir de cuatro elementos. Salvo que ahí haga un Ferdinator. Y de repente, pues, elimine a alguien por esas cosas o cuestiones del destino. Pero si no, pues él es el candidato a salir. Y del otro lado está entre Maribel y Lady Flammer. Y esto debido a los spoilers. No descartemos a la otra chica también. Pero bueno, esto es lo que podría básicamente pasar. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Quién crees que se nos vaya el día de mañana de la competencia? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas. Le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna noticia. Donde quiera que andes, no olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Bye.